Y mañana, acércate, ¿estás segura? Sí. Señor, ya tendrás tiempo para decirme adiós. Te quiero, ¿sabes? Calla. Me gustaría que te digas. Calla. Cierra los ojos y acaríciame. Te quiero aprovechar la última noche junto a ti. Ven, porque la noche se acaba y mi cuerpo te pide que estés en él. Deja que la luna nos caerá hasta que empiece. Será, amanecer, que el día llegará y acabará por fin la última noche junto a ti. Agua mía. Te marcharás como llegaste. Y yo tendré que perdonarte. Solo me queda recordar todo lo que sentí, todo lo que viví. La última noche junto a ti. Déjame llorar, déjame sentir, déjame decirme adiós. Taba. Y también te beaucoup questions. Williams. Ayur Federal, ¿ent Lamb.